hola muy buenas tardes amigos como están bienvenidos una vez más aquí a nuestro canal ahorrando más con gg el día de hoy quiero compartir una oferta que estuve haciendo en online en la tienda de walgreens para pick up y con uno quería usar uno de los cupones que nos estuvieron dando el domingo que decía que gasta la cantidad de 25 dólares y te van a descontar 5 gasta la cantidad de 30 y te van a descontar 10 pero no se aplicó ninguno de los dos y no estaba trabajando online este esto es uno de los cupones y estos son los otros que nos estuvieron poniendo no se me estuvo descontando pero de igual manera yo quise hacer la orden así ya que esté a mis cuentas pues la la compra pues no me iba a salir mal al contrario pues me iba a salir gratis yo sé que me hubiera salido mejor si se hubiera aplicado uno de esos pero pues con walgreens nunca se sabe se me estuvo aplicando ese cupón que dice que gasta 25 y te van a dar 5 o gasta 30 40 y te van a dar la cantidad de 10 y para esto no se puede utilizar puntos entonces pues como no se me aplicó el otro que era el día de hoy que empezaba a funcionar entonces pues se me aplicó ese yo estuve agarrando los venus esos tienen un precio de 8 dólares con 29 centavos y si compramos un segundo nos iba a salir a mitad de precio que viene siendo el gilet esos tienen un precio a perdón esos tienen un precio de 8 con 29 y el venus 9 con 29 a precio regular también estuve agarrando el este nutricina este que está por aquí este este que está por aquí tiene un precio regular de 5 dólares con 69 centavos y este de acá tiene un precio de 5 dólares con 49 centavos este supuestamente en la aplicación decía que al comprar uno el segundo me iba a estar saliendo completamente gratis también estuve usando comprando estos de maybelline estos que dice baby lips estos tienen un precio de este por los compra uno y el segundo a mitad de precio y por los dos se me hizo un total de 5 dólares con 98 centavos y los oral vi es que ustedes ven ahí que es el hilo dental esos tienen un precio de 3 con 99 y dice que si nosotros compramos la cantidad de este creo que son tres nos van a dar un register reward de la cantidad de 5 dólares que es ese register reward que ustedes están viendo ahí entonces les voy a enseñar por aquí los cupones que estuve utilizando nada más que no puedo entrar a la aplicación de walgreen ya que este es esta cuenta la compra la hice con el teléfono con la cuenta de mi esposo y en este teléfono no puedo entrar porque me metí en mi teléfono hice logout aquí me metí en mi teléfono y ahora ya no puedo entrar me está pidiendo un código y se lo mandé a mi esposo pero no mandé el mensaje que le llegara a él pero no me ha este regresado el mensaje entonces para los nutricina estuve utilizando este cupón de 6 dólares que dice que en la compra de dos nos van a descontar 6 dólares ese se lo mandaron a él también estuve utilizando este para los pastas es para las pastas o cepillos de dientes o para oral y yo lo estuve utilizando para el perdón para los para el hilo dental es que estoy enfocada ya que mi niño está aventando algo y para el venus y para el gilet estuve utilizando esos dos cupones de 5 dólares cada uno entonces también para el maybelline estuve utilizando este de 3 dólares en la compra de uno entonces pues me salía mejor agarrar uno y el otro a mitad de precio entonces ya después este de todo esto mi total fue de la cantidad de 38 dólares con 56 centavos el gilet me estuvo saliendo a 4 dólares con 64 porque estaba a comprar uno y el otro es a mitad eso como el venus era el que tenía el precio más alto de 9 con 29 el segundo que el precio era un poquito más bajito me lo dejaron al 50 por ciento de descuento los lápices este yo pensé que me iba a salir completamente gratis pero no me salió gratis porque este como estaba usando el cupón ahí simplemente se ajustó a todo al se ajustaron los dos lápices al cupón y ellos me vinieron saliendo por la cantidad de un dólar o cuánto le había puesto un dólar y fracción déjenme ver porque ya no supe dónde fue que lo apunte que me había salido a un dólar y algo los dos me costaron 3 con 49 y el segundo me salió a 3 con 69 menos los 6 dólares me salió a un dólar con 18 dólares los dos no te china bueno yo pensé que era completamente gratis yo le pregunté a la señora e incluso a la señora del beauty incluso este yo tengo por aquí una foto donde dice que me lo estoy llevando este gratis pero ella me dijo que no que porque como yo había utilizado un cupón que el sistema lo vía este automáticamente pues lo vía este como se dice se había ajustado todo entonces pues como que se me hizo un poquito injusto creo que la foto la tengo aquí donde estoy haciendo este el vídeo pero al final de cuentas pues me costaron un dólar con unos centavos este los 21 con 18 pues que no se me hace nada mal porque ya divididos entre los dos pues me salieron a 59 centavos cada uno de ellos entonces ya pues por todo mi total fue de 38 dólares con 56 como les digo los oral vi tienen precio de 3 con 99 se me estuvieron descontando como que todo se ajustó este eso fue lo algo que no me gustó porque todo se estuvo ajustado ajustando pues ahora sí que a conveniencia de walgrin aquí están los nutrigena 3 con 49 el venus dice aquí que es 7 con 9 pero en la aplicación decía que era otra cantidad aquí está el otro nutrigena de 3 con 69 aquí están los oral vi 11 con 93 por los tres y aquí está el gilet 6 dólares con 40 con 34 centavos y aquí están los maybelline ese es el único precio que yo veo igual a la matemática que yo había hecho aquí están los cupones del gilet son 4 con 14 aquí están el de los lips paul ese se dice 9 con 94 aquí está el cupón de 6 dólares del oral vi aquí está 2 de 2 95 de un otro china 3 con 5 de otro en china y 5 dólares de un venus todo esto fue un total de cupones de 26 dólares con 12 yo saqué fotos antes de hacer hacer la orden estuve sacando fotos de toda la transacción nada más que aquí en el donde estoy haciendo el vídeo es donde tengo todas esas fotos de que era lo que me estaba que era lo que me estaba este cuánto salía cada cosa y el precio entonces ya al final de esto pues si se me hubiera aplicado el cupón de 10 dólares que nos estaban dando en que supuestamente dice que es esos órdenes de online en pica la matemática me hubiera salido en 2 dólares con 44 pero no se aplicó aún así pagué los 12 dólares con 44 me estuvieron regresando una catalina de 5 dólares que es esta que está aquí también me dieron este que dice 20 por ciento de descuento en la siguiente compra de 10 dólares me dieron la catalina de 5 dólares por este producto que está aquí que son los este complete ahora el beat complete y me estuvieron dando 5 dólares yo quería haberles enseñado la aplicación de walgreens para que vieran pero me metí en mi teléfono y estuve viendo por aquí me estuvieron dando 4 dólares aquí está 4 dólares por haber comprado los los este los gilet y el venus y me estuvieron dando 5 dólares por haber hecho la compra de 25 y gasta 25 y te dan 5 dólares cashback y como yo pagué los la cantidad y como no sé puntos porque en esta cuenta no tengo puntos o cash reward pues me tocó que pagar los 12 dólares con 44 después de que me regresaron los 5 dólares por haber gastado los 25 dólares de este cupón que les voy a enseñar ahorita de este me regresaron 5 y me regresaron 4 dólares por el gilet y por el venus entonces este y con la catalina ya ahí me da un total de 14 dólares que me regresaron 5 por el cupón de gasta 25 ese no se puede utilizar puntos 4 dólares de lo que es déjenme ver si tengo por aquí la foto porque yo anduve cuando fui a recoger yo le estuve sacando una foto aquí está se les voy a enseñar dónde está dónde está aquí está este es el de luz el de los venus que dice por ahí que cuando nosotros compramos dos nos va a regresar 4 dólares de cashback compra uno ahí está 9 dólares con 49 que es lo que les digo que cuesta el venus y el segundo va a ser a mitad de precio me dieron 4 dólares cashback por haber comprado esos dos y me dieron 5 dólares por el cupón que les enseñé de gasta 25 y te dan 5 dólares cashback más aparte la catalina que me estuvieron dando pues me da de este cupón gasta 25 y te dan 5 y la catalina esa que ustedes ven aquí ya me da un total de 14 dólares y si a los 14 dólares le quitamos los 12 dólares con 44 que yo estuve pagando pues esta compra me quedó gratis y con una ganancia de 1 con 56 centavos en la tienda lo que eso es lo que me salió en la tienda más aparte les quiero enseñar por aquí que yo estuve subiendo mi recibo a la aplicación de bota porque tenemos un reembolso para los nutricina este es el reembolso de 3 dólares y califican los dos lápices que ahorita se los voy a poner y por aquí también les voy a enseñar son los 6 dólares por aquí déjenme ver porque estuve sacando mis fotos para poderse las enseñar aquí están los 6 dólares de nutricina este es el limio que me mandaron le saqué una foto de mi teléfono porque ahí es donde tengo yo mi email entonces pues ya después de ahí juntando los un dólar un dólar con 56 de ganancia que me quedó en la tienda más los 6 dólares de los lápices pues me quedó con una ganancia juntando las de 7 dólares con 56 claro que si el cupón subiese el cupón que nos pusieron en la aplicación de gasta la cantidad de 25 te van a descontar 5 o gasta 30 te van a descontar 10 obviamente pues esta compra hubiese quedado súper bien y me hubiera quedado con ganancia e incluso cuando yo hice mi pedido este yo lo pedí en negro pero le di a la opción que decía que si no estaba lo que yo estaba pidiendo pues me ajustarán el producto entonces yo creo que no había en negro porque me pusieron este este es el lápiz que está regresando los 2 dólares aquí les voy a dejar el código de barra por si de repente les interesa comprar este es y el otro lápiz es este que está aquí tiene esta forma si dejan ver si se ubica bien es este también este lo estuve pidiendo en negro pero como les digo pues ahí decía que si no había el producto que yo estaba pidiendo que si lo podían ellos como sustituir y yo le puse pues que sí y este es el código de barra de el otro entonces ahí bota me regresó tres por este y tres por este por eso fue que también los agarré entonces este estos son los oral b que están regresando la catalina el que dice hola oral b complete satin floss este es el que está regresando la catalina de los cinco dólares y aquí les voy a dejar el código de barra por si ustedes les interesa guíense por esto porque de repente uno agarra otras cosas y pues a veces no sale la catalina pero esos son los que están regresando y estos son los venus que yo estuve agarrando estos son los venus había otros que yo quería pero esos no estaban entonces pues dije ok no hay ningún problema agarre estos y agarre este que está aquí ok y los pal pues ya es opcional yo este hice mi cuenta mi matemática y yo dije pues al yo llegar a la cantidad de más de 30 dólares pues ojalá que se me aplique yo esta 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 compra ya la tenía yo planeada e incluso ya la tenía yo esté lista y en la mañana bien temprano la hice la mandé y pues pude ir no pude ir luego luego por ella pero en cuanto pude fui y este entonces esta es la compra que yo estuve realizando en la tienda de el online pero la tienda de walter y pues bueno por aquí les dejo está está comprita que estuve realizando y pues entonces nos vemos hasta la próxima por aquí les voy a dejar el código de referencia de bota por si ustedes no lo tienen a la descarga porque la verdad ahí si nos nos regresan pues nuestros buenos reembolsos entonces gracias por ver mi vídeo y nos vemos hasta la próxima adiós